saludos amigas amigos de este su canal al carrizos digital como siempre les digo un saludo afectuosísimo para todos los suscriptores de este nuestro canal que es su canal miren señores los únicos que no sean que no se están dando cuenta por donde anda el país es danilo medina el penco y el gobierno nuestro gobierno hasta que lo cambiemos porque ya tenemos que soportar miren si ustedes se fijan esas protestas que se están haciendo frente a la junta central electoral con mucha razón porque los dominicanos tenemos razones para protestar contra ese señor de la junta y lo y los demás miembros ahora bien miren mi posición mi posición al respecto esas personas deben continuar con los ya la celebración de las elecciones que nos quedan en el 2020 ahora bien lo que no se ha dado cuenta danilo medina y se está haciendo al parecer el pendejo como el pld es que contra ello que se está protestando con mucha razón los dominicanos tenemos un sinnúmero de cosas para protestar contra este gobierno y se están manifestando ahí en la junta pero vuelvo y les digo tratemos tratemos de salir de estas elecciones las que nos quedan la suspendida más la de la próxima el 15 de marzo con esta gente porque ellos ellos han trabajado mucho eso hay que entenderlo que no han que no lo han hecho bien es otra cosa porque si cambiamos esta junta o el pleno el de esta junta podría salir más cara la sal que el chivo como decían los más viejos ya sabemos por dónde andan vamos a terminar todos estamos vigilantes como debemos hacerlo como como dominicanos y deseoso de salir de esta vaina de este partido de este gobierno y como les digo es contra el gobierno que se está protestando aunque es válida la protestas contra estos miembros de la junta miren señores se está dando en el país lo que se dio en egipto hace unos años cuando mosbi mubarak unos jóvenes cien en principio convocaron al pueblo de egipto a una plaza a una plaza se comenzaron a reunir cien y eso fue creciendo así mismo está creciendo aquí la protesta contra esta junta pero repito es contra Danilo es contra el el gobierno del PLD ellos parece que no se están dando cuenta porque salen y dan declaraciones muy contrarias a lo que está diciendo el pueblo a lo que está diciendo el pueblo ya no más ya no más y ellos parece que no lo entienden ya está bueno de tanto poder a un partido de gente muy pobres a millonarios con sus impuestos con los míos y como dice Gonzalo con los tuyos eh este carajo el digamos el el candidato que no tiene nada no tiene ningún perfil este señor coño y no nos lo quieren imponer a fuerza de dinero no no miren ayer yo no estuve en las protetas protestas que se están haciendo frente a la junta mis hijos estuvieron allá se encontraron incluso con un pariente nuestro militar un coronel se vieron según y lo vi en el video y nada que pueden hacer mis hijos frente a un pariente nuestro que es militar que tiene que cuidar su investidura es un coronel se saludaron nada más pero aunque ustedes no me vean frente a la junta estoy apoyando eso lo estoy apoyando como con mis hijos con mis hijos un dato muy importante miren era tan cívico el asunto como se está haciendo el pueblo dominicano ha aprendido a protestar gente que estaban protestando le llevaron comida a los policías porque por ellos también que estamos protestando por ejemplo en principio ellos no aceptaban y chivo como tiene que ser pero cuando el hambre atacó ellos aceptaron y bien que lo aceptaran porque son gente de pueblo los policías serios que hay otros que no son serios dentro de la policía pero hay gente buena hay gente buena en la policía en síntesis repito no es contra la junta central electoral que se está protestando y hay motivos para protestar es contra este maldito gobierno que ya la gente se cansó y los peledeístas no se han dado cuenta los únicos que no se han dado cuenta son los peledeístas que la gente ya no quiere más pelede que venga que venga no se luis abinader ramfis guillermo moreno el que sea pero cambiar esta vaina ya ya está bueno está bueno pero el plede sigue aferrado danilo medina primero sigue aferrado al poder como que eso se lo dejó el señor el papá que en paz descanse que murió en estos días parece que le dejó de herencia a danilo medina el poder y el gobierno en el estado dominicano no no ya el pueblo está diciendo que no pero ellos no lo entienden lamentablemente no lo entienden señores gracias por escucharnos si no estás suscrito suscríbete para que conversatorios como estos te lleguen y te sean notificados vamos a le voy a dejar un un corto video de lo que aconteció anoche frente a la junta central electoral y luego ustedes hagan su comentario si no están de acuerdo me lo pueden decir y no hay problema no hay problema siempre que respeten el canal a Ramón Encarnación y a la comunidad a todos ustedes veamos con pancartas en manos banderas y otros recursos para protestar el colectivo que representa varias organizaciones políticas sociales culturales y personas a título los popis que un tal boli le dijo popis que le ha pesado haber escrito ese twitter pues mire se ha convertido en una avalancha de jóvenes de todas las clases sociales artistas en todas las provincias de la república dominicana lástima lástima no les dije porque el noticiario así mismo comenzó imágenes de todos los pueblos con pancartas en manos banderas y otros recursos para protestar el colectivo que representa varias organizaciones políticas sociales culturales y personas a título los popis que un tal boli le dijo los dominicanos nos estamos levantando pues mire pero los peleístas no se han dado cuenta señores muchas gracias será pues hasta una próxima